Música Apo edhe telat, mirë një ashtër ngova, po me gnojtërimi, for t'ja firë Música Apo dredi, can boresh, kipir shimtori, po pashkluftor, oja dhebja shanit souhaibh kaタat apois bi, po jareh, ish kondusRas bies, vi, po jF... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!